hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a hacer este bello moño clásico ya lo habrán visto en algún otro canal bueno aquí los vamos a hacer si de un método y algunas lo pueden conocer para que se nos formen los hola así y ya no se olviden suscribirse al canal de me gusta comentar compartir y empezamos para empezar a realizar nuestro bello lazo vamos a estar utilizando dos listones de 36 centímetros de largo por 4 de ancho estoy eligiendo cinta borrón con filos dorados y dos listones de dos y medio de ancho por 29 centímetros de largo ok acá en la cajita de información voy a estar dejando las medidas este tool es opcional sí si deseas ponerlo bien y si no lo puedes obviar ok esto es 4 de ancho por 30 centímetros de largo igual para hacer este lazo es súper súper fácil si no es nada complicado nada difícil voy a estar cogiendo mis listones y lo vamos a hacer así unimos las puntas y cortamos de esta forma así no tengan miedo ok así vamos a sellar lo sellamos vieron sellamos y vamos a hacer lo siguiente voy a poner el resto por acá y vamos a estar haciendo lo siguiente voy a coger mi punta mira cómo está mi punta así verdad de esa forma entonces voy a coger mi punta y voy a dar 1 2 3 4 5 y 6 aquí verdad y de esa manera y lo que continúa vamos a hacer lo siguiente voy a coger mi listón y voy a hacer lo siguiente esto voy a montarlo ahí un poquito nada más y así aproximadamente medio centímetro que el doble saca medio centímetros ahí yo le estoy haciendo al ojo pero es medio centímetro vale aquí aquí en el medio del doblez ahí ahora voy a coger nuevamente la cinta y lo voy a llevar hacia abajo igual la misma distancia ok ahí está medio centímetro y cojo acá en la parte de abajo así voy haciendo todo el borde de listón miren nuevamente ahí y medio centímetro y aquí luego cojo nuevamente y ahí vieron yo lo hago al ojo chicas pero ustedes desean medir así así sucesivamente hacemos todo 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 hasta llegar acá ok hasta una vez que hemos llegado a esta parte miren ahí está voy a estar haciendo mis puntadas no entonces igual tiene que ser 6 ok 6 ok ahí ya está unas 6 puntadas y acá lo vamos a dar de corrido a la otra cinta ok ahí nuevamente 6 y así vamos a hacerlo de corrido seguimos igual miren hay un medio centímetro miren chicas aquí tenemos el de 4 de ancho y esto es el de 2 centímetros y medio de ancho ok para cerrarlo vamos a hacer lo siguiente miren aquí lo tenemos así voy a estar cogiendo y voy a meterlo justo aquí ok ahora voy a cerrar a este tamaño ok de este tamaño aproximadamente la cerradura es de 2 y medio ok estaba utilizando este envasito y voy a colocarlo así vieron ahí está 2 y medio vieron vieron volteo y cojo acá nada más en esta parte voy a retirar mi envasito y así cerramos nada más y listo esto es el de 4 centímetros ok voy a cortarlo ahora el de 2 niñas ahí está miren el de 4 así les tiene que quedar acomodamos bien y miren así les tiene que quedar ahora el de 4 el de 2 perdón el de 2 y medio ahí está perdón es el de 2 y medio igual voy a estar cogiendo mi aguja no he cortado y le voy a dar aquí en este espacio voy a meter ahí y ahora para cerrar esto tiene una medida va a ser mi y el dedito malcriado perdón chicas es el dedito malcriado voy a poner ahí miren y jalo jalo miren ahí está jalo jalo ahí está mi dedito malcriado miren lo retiro y ahí nos queda vale aquí voy a acomodar bien ahí está mi dedito malcriado es cerrado ok el de 2 y medio ahí tienes y ahí está para el procedimiento del tool es súper fácil ya el tool lo vamos a estar cortando igual voy a estar uniendo la punta de esta manera y cortamos así igual que los bistones ahí está y vamos a darlo de corrido vale esto sí no hay dobleces solo es puntadas de corrido ok así todo el tool ambos tools sí ambos ahora para el cierre del tool sí el tool sí es solo hilvanar ok no es tanto los dobleces es darle de corrido la costura bueno aquí está unido voy a poner mi dedito pequeño ahí ahí está esa es la medida voy a jalar voy a acomodar y listo esa es la medida ok ahí está mi medida retiro y hago aquí mi puntada final ¿no? ahí no para estar armando el lacito voy a estar utilizando paño lenzi ¿sí? el diámetro que ustedes desean más o menos que sea prudente miren yo la base es esta que me cubre más o menos esta parte bien ¿no? como no está sujetado a nada entonces quiero que se me pegue bien ¿ok? entonces voy a estar utilizando paño lenzi y vamos a estar agarrando primero el de 4 y voy a escoger mi silicona y lo vamos a colocar así mira todo alrededor de esta parte ¿ok? así 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 ok igual ahí 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 estamos ahora voy a colocar colocar este pedacito y lo voy a colocar ahí esto no es la parte de abajo esta es la cara ¿ok? esto es la cara del moñito entonces vamos acomodando bien antes que nos pegue bien en el paño lenzi entonces acomodamos bien ahí lo tenemos ya está ahora voy a estar cogiendo el tool esto es opcional ¿sí? voy a estar colocándolo en esta parte bastante aquí miren aquí mucha silicona lo voy a coger así ¿vieron? lo voy a colocar aquí ahí ahí viste ahí está bien pegadito mi tool ahí lo tenemos ahora miren esto es la cara del moñito entonces esto es la parte de atrás en la parte de atrás voy a estar colocando este pedacito de paño lenzi miren aquí esto es la parte de atrás no se confundan ok aquí la parte de atrás ahí ¿vieron? ahí está la tenemos acomodamos bien ¿vieron? ahí está entonces voy a colocarlo aquí voy a colocar mucha silicona igual ahí un proceso súper fácil y voy a colocarlo justo en el medio ahí está ¿viste? qué bello moñito si ustedes desean hacerle más pequeño ya es a gusto de cada uno ¿sí? más chiquito el hoyito miren lo pueden realizar y es a gusto y a preferencia de cada uno ahí estamos ahora chicas voy a estar poniendo igual acá en la parte de abajo voy a reforzar con paño lenzi si no va a haber nada que sujete al gancho me refiero al listón que pase ¿verdad? no va a haber nada entonces tienen que reforzar siempre en la parte de abajo con paño lenzi entonces voy a colocarlo así coloco en esta parte de esa manera y coloco mi paño lenzi ¿no? no importa esto no se va a notar esto no se va a ver solo quiero este paño lenzi para que refuerce al otro ¿por qué les digo eso? porque la silicona siempre peor si utilizan silicona blanca esto se despega ¿ok? entonces tienen que reforzar si no va nada sujetado entonces voy a coger mi paño lenzi más grande y voy a hacer dos cortes así en el medio voy a pasar mi ganchito por los cortes que hice ahí y ahí lo tenemos ya está levanto esta parte y pego ¿no? silicona ahí levanto esta otra y pongo silicona así ahí lo tenemos ahora voy a estar como este lado es el izquierdo ahora voy a hacer el lado derecho ¿no? siempre cuando van a hacer pares es lado izquierdo y lado derecho por donde van a ir los ganchos entonces pongo así mira bastante y listo entonces voy a colocar ahí justo ahí ¿vieron? chicas esto es siempre para reforzar el paño lenzi de abajo es para que se pegue entre paño y paño ¿ok? y así no se te va a salir ahí está pegamos bien aplastamos y voy a colocar silicona en esta parte para hacer un buen acabado y ahí nos queda miren así nos queda el buen acabado ahí está y entonces ¿qué dirás acá? por eso les digo si ustedes desean si no van a poner con la justa es algo pequeñito en el centro unanlo más ok pero como yo voy a poner un pomponcito miren este pompón voy a estar colocándolo aquí voy a ponerlo silicona y lo voy a pegar y voy a colocar así nos ha quedado este bello tutorial muy fácil rápido sencillo de realizar no se olviden de suscribirse al canal de me gusta comentar compartir la piedrita lo pegué con pegamento de 6000 el pegamento que usualmente utilizo aquí estos detallitos es un copo miren le he puesto así nada más por si se ve bonito que ustedes que dicen son copitos dorados lo pueden pegar son detalles que lo hacen ver muy hermoso a tu bello lazo miren ideas para esta navidad bueno chicas conmigo será hasta la próxima con un nuevo tutorial que Dios me las bendiga bye bye